Me despierto cansado Ya empezamos, la fiesta ha comenzado Y ya solo nos queda brindar y brindar Rompamos el pasado, la cerveza en el piano Y ya solo nos queda brindar y brindar No te has ido y ya quieres volver Contigo el tiempo no quiere correr Puede que haya mil lugares más Vuelves a este bar Donde te han visto crecer Las cartas tiradas, todos apostaban que no volvería a pasar El tiempo volaba, la gente asomada mirando a través del cristal Pueden verme y pueden ver lo que se siente Carezas al suelo, las manos al cielo, no hay tiempo que perder Las noches son cortas y los tragos son largos Las noches son cortas aquí En el lugar donde empezamos, la fiesta ha comenzado Y ya solo nos queda brindar y brindar Rompamos el pasado, la cerveza en el piano Y ya solo nos queda brindar y brindar Ya no te has ido y ya quieres volver Contigo el tiempo no quiere correr Puede que haya mil lugares más Vuelves a este bar No te recuerdo, no te recuerdo tu forma de mirar Lo he echado de menos, que bueno volverte a encontrar En el lugar donde empezamos, la fiesta ha comenzado Ya solo nos queda brindar y brindar Rompamos el pasado, la cerveza en el piano Ya solo nos queda brindar No te has ido y ya quieres volver Contigo el tiempo no quiere correr Puede que haya mil lugares más Vuelves a este bar Donde te han visto creer Muy buenas, yo soy Lupas Antiguamente y me remonto al año 2017 Cuando se crea mi primera banda Lupas Era un conjunto musical formado por varias personas En concreto por una de ellas que tengo especial cariño Que se llama Enrique Cañedo Al cual yo de repente un día Con muchísimo ego le digo Oye tío, tengo unas canciones Que yo creo que pueden funcionar ¿Cómo lo ves? Me dio una época por componer Nunca había hecho canciones Más allá del pedo, culo, caca, pis Entonces empezamos a tocar, a tocar, a tocar, a conocer gente Vamos a montar una banda Montamos la primera banda y fue un fracaso Porque claro, queríamos sonar como gente que lleva tocando mucho tiempo Y sin embargo pues éramos dos pipiolos Que tocábamos un poco la guitarra Y que nos acompañábamos nosotros a nosotros mismos Entonces era como un caos Entonces dijimos, oye mira Si queremos avanzar un poco más rápido Yo creo que lo que tenemos que hacer es Acompañarnos o dejarnos asesorar por gente profesional Entonces pasaron un par de años Nos falló un poco que nos metimos como en el círculo A hacer siempre lo mismo De las mismas salas, del mismo público No hacíamos promoción Era todo orgánico Nos iba bien porque al final los dos dejamos Quique y yo dejamos el trabajo Nos pilla un poco también la cuarentena De por medio Entonces Quique quería llevarlo por un lado Yo quería llevarlo por otro lado Nico quería llevarlo también por otro lado Y bueno, entre los diferentes puntos de vista y tal Pues al final digo, oye chicos Yo quiero esto, lo tengo súper claro Y quiero apostar por ello Entonces relanzo lupas Pero yo solo en solitario Entonces es cuando entra en escena Fernando Boix Que es mi productor Entonces bueno, empezamos a grabar Empezamos a grabar Empezamos a grabar Y de repente pues teníamos casi un disco terminado Y lo que hicimos fue presentarlo a todo el mundo Y bueno, la verdad que tuvimos muy buen feedback Después de esta estrategia que hemos llevado a cabo La última canción que sacamos fue Bar Coyote Que es la canción que más ilusión me ha hecho sacar en mi vida Es una canción que data o consta o relata Todo lo que ha pasado en el año de post-Covid que hemos tenido Que es encierro domiciliario Luego sales y es que hago, ¿no? Tenemos restricciones por todos lados Toque de queda Nosotros, nuestro grupo de WhatsApp se llama Los Coyotes Y bueno, entonces dije Tío, vamos a hacer una canción de toda esta época Que resuma todo lo que hemos vivido Que ha sido súper especial Que nos ha unido a todos como grupo un montón Y para que no quede en el olvido, ¿no? Y hay que hacer un videoclip del copón O sea, que cuando lo vea la peña flipen colores O sea, hay que hacer cine Y fue divertidísimo Pues un poco la esencia Coyote La esencia Bar Coyote Que habíamos intentado buscar, relatar Y nada, y aquí estamos Estamos ahora mismo en Diamante en Bruto Y bueno, aprovecho para deciros que tienen un vino fantástico Que de hecho voy a brindar por ellos principalmente Que es por lo que estamos aquí Pero también por la música Porque no pare Porque somos ovejitas dentro de un mismo carril Y hay que intentar separarse Desperdigarse y hacer cosas diferentes Y bueno, porque no pare Así que nada Yo soy Lupas Y mucha fuerza para todos Chao No nos queda brindar No te has ido El día que quieres volver Contigo el tiempo No quiere correr Puede que haya Nunca eres más Vuelves a este bar Donde te han visto creer ㅇ No te has ido awk